Nuestro sistema inmunológico nos protege de gérmenes, bacterias y virus que se encuentran en el ambiente. ¿Ah sí? ¿Por qué estás tan seguro? Siempre es recomendable fortalecerlo con diversos alimentos. ¡Buenas noticias, amigos! Hoy te enseñaremos cómo subir las defensas del organismo. Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Celia Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Eso tiene sentido para mí. Ingredientes para el batido. Tres tomates riñón, un vaso de agua por cada tomate, medio limón, una pizca de albahaca, una pizca de pimienta negra y un ajo soasado. Pasa 1. Lavamos los tomates con bicarbonato casero sello azul. ¿Has jugado al baile del tomate? Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Bicarbonato casero sello azul elimina las bacterias de forma segura para tu salud. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en Kiwi Super Max y mi comienciariato Tía Santa María en nuestra tienda online selloazul.es. Un precio razonable. Paso 2. Cortamos en trozos los tomates y los colocamos en la batidora con el agua. Paso 3. Au, espérame un pilo. Paso 3. Au. Ja, 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 ¿estás bromeando? Ja, 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 ja. Agregamos el limón, la pizca de albahaca, la pimienta negra y el ajo. Paso 4. Batimos por unos segundos y lo tomamos por las mañanas. Aplástalo, bátalo. Camarero, camarero, ¿dónde está el mío? Recuerda que tienes que tomarte el jugo sin cernir y el tomate con cáscara. Qué rico. Y así es como subimos las defensas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!